El gobierno municipal de la Piedad Michoacán, a través de la Dirección de Educación, fortaleció el padrón de becarios al destinar más de 7 millones de pesos al año para este rubro y dar lugar a más de 1.549 estudiantes de nuevo ingreso para que continúen sus estudios en los diferentes niveles académicos. Marco Antonio Rodríguez Macías, director de Educación, dijo que una de las prioridades de la actual administración es dar estímulos a todos aquellos jóvenes de los distintos niveles educativos por medio de las becas y despensas que se entregan. Se renovaron en el último ciclo escolar 2.320 becas que dan el 60% del número de beneficiados, los cuales han podido conservar su apoyo gracias a que han mantenido su promedio y han cumplido cabalmente con su documentación, lo que los hace acreedores a que sigan disfrutando de este estímulo que les otorga el gobierno municipal. El otro 40% corresponde a los estudiantes de nuevo ingreso para este periodo, los cuales dieron un total de 1.549. Estos ingresos se dan en la medida que los jóvenes que ya estaban becados han concluido con su preparación académica o bien de aquellos alumnos que no tuvieron el promedio requerido para conservar su beca, generando lugares para que más alumnos puedan ser apoyados. Rodríguez Macías enfatizó que el total de becados en todo el municipio es de 3.869, de los cuales se encuentran distribuidos en nivel primaria 2.321, en secundaria 838, preparatoria 360 y en universidad 350 becados. Invitó a todos aquellos estudiantes que tienen buenas calificaciones y a los padres de familia a que acudan a la oficina de educación para que les puedan dar más información sobre los requerimientos para que puedan obtener una beca y de esa manera impulsar a este sector, que es de suma importancia para el municipio y para México, ya que entre más preparados estén los jóvenes, mejor será su futuro.